Se nos abren un montón de ventanitas ahí en el Windows para preguntar, pero bueno, el tiempo nos surge. Me parecía muy importante que esté tu testimonio. Es una noticia gravísima esto, lo del Tribunal de Impugnación, ¿no? Lo digo bien. Y veo esto que decías que también me parece muy, muy impactante, ¿no? Cómo involucrar a toda, como dirían los zapatistas, la sociedad civil, ¿verdad? En este conflicto. Pensaba en Allen, que hace poquito tuvo elecciones y hizo un escándalo ahí, no sé cómo lo van a... Y Allen ya no puede tomar agua. Y no pasó mucho desde que llegaron las primeras torres, ¿no? El trabajo de uno de nuestros productores, Martín Mulally, que hace muchísimo tiempo estaba trabajando con el Observatorio Petrolero Sur, donde iba mostrando las fotos, pero estoy hablando del 2014, y dice, che, están poniendo las torres ahí, donde están las peras, esto... Y hoy es un desastre, ¿verdad? Y después esto de que YPF se comporta como una empresa privada. El maltrato o el desgano para atender los reclamos, incluso los vecinos que dicen, che, el tema del ruido, la contaminación sonora, ni hablar de las napas. Entonces, uno se pregunta, en esta orfandad, ¿no? Tenemos que esperar a que ya no se pueda tomar agua acá para decir, che, mirá, tenían razón lo que decían los que estaban en Mar y Menuco, de que iba a pasar esto. Esa es la sensación con la que quiero empezar esta última parte, para que nos metas en qué está sucediendo en esos términos de involucrar más a los sindicatos, ¿no? En estas disputas territoriales, que en realidad son disputas ya de un sentido mucho más amplio. Sí, y me interesa mucho para pensar las conflictividades que debemos asumir los que estamos en la disputa política y territorial en la tierra de Vaca Muerta, pensar desde Añelo. Esto que vos dijiste hace un rato, de que la perla de Puesto Hernández, ¿no? Cuando arranca Rincón de los Auses, Cutralcó, Plaza Huíncul. La promesa del petróleo, la promesa del oro, tenemos ejemplos de cómo termina. Y nosotros tenemos en Añelo, una ciudad que está sufriendo una crisis del desarrollo de su propia urbanidad, donde se pensó primero construir la ruta para sacar el petróleo, que es la infraestructura social para que se erradiquen los trabajadores y sus familias, para que hayan hospitales, para que hayan escuelas. Entonces, sí me parece que es tremendo lo que es necesario advertir, porque estamos pasando, y esto es lo que está emergiendo, digamos, la conflictividad en Vaca Muerta son los laburantes que se mueren ocho en menos de un año, no, esto, las familias que se erradican en la ciudad de Neuquén en busca de la esperanza, que son migrantes de otras regiones que vienen a una ciudad que no tiene política de vivienda, que no tiene política de regularización de asentamientos, que no tiene política de garantía de la red de gas y los servicios básicos. Entonces, sí me parece importante, por eso digo, salir... Pero tenemos una fiesta de la confluencia impresionante. Y claro. Digamos todo. Claro, tenemos cosas lindas. No, y esto, entonces, por eso me parece que es muy importante poner en el eje del debate político salirse de los guetos. Porque incluso, te digo más, las escuelas que se caen a pedazos en Neuquén, ¿dónde está la plata para hacer las obras necesarias para reinaugurar toda la infraestructura educativa de nuestra provincia? Está en el petróleo. ¿Dónde está la plata para hacer la red de gas natural que le llegue a todos los vecinos y vecinas de esta ciudad? Está en el petróleo. Entonces, todo el debate de las demandas sociales y la construcción de un equilibrio social tiene que ver con discutir la renta principal de nuestra provincia, que es la renta petrolera. Entonces, me parece que es necesario construir las mayores voluntades que se puedan en pos de exigirle al Estado que tiene que poner la mirada de este lado. Porque nos están saqueando. Y esto no es un concepto trillado, el saqueo. Pero lo cierto es que nos están saqueando, Pablo. Nos están sacando el gas de tus hijos, de mis hijos, de los nietos tuyos, de mis nietos. Lo están vendiendo afuera. No lo estamos industrializando. No lo estamos cuidando los recursos que se están agotando en esa tarea, que es el agua dulce, que es la tierra, que es el aire. Entonces, me parece que sí ampliar la mirada para impedir. Vuelvo mucho con este concepto del gueto, porque nos quieren ubicados en los antifracking, en los mapuches y en los desocupados. Ahora, ¿tiene que emerger esa identidad ciudadana, colectiva, de vecinos y vecinas, como está sucediendo en Añelo? No son los desocupados los que cortan Añelo. Son los vecinos que dicen, no estamos pudiendo vivir más en esta ciudad. Antes de terminar, quería, aprovechando que venís de Chosmalal, ¿qué pasa un poquito, si nos podés contar, afuera de Neuquén? Porque también hay como una especie de que todo pasa acá en la ciudad. De hecho, yo recién tuve un contrasentido cuando dije las comunidades originales en Neuquén Capital. ¿Qué pasa afuera de Neuquén Capital? Y mirá, afuera de... Justo que hablabas de la invernada, ¿no? Sí, claro. Lo que hay que dimensionar, por lo menos en el tema de este debate de Vaca Muerta, es que Vaca Muerta es parque industrial, es el oeste neuquino, el subsuelo es Vaca Muerta, y también es Vaca Muerta el norte neuquino, donde tenemos nuestra reserva cultural y nuestro patrimonio cultural más importante, que son estas prácticas productivas como es la transhumancia, que se defiende y se difunde por todos lados, pero esas formas de vida tradicionales, históricas, de nuestra provincia, hoy están en tensión con Vaca Muerta. La región de Cortaderas es el territorio de las invernadas de cientos de familias que pasan la época invernal en estos campos y luego se van a las veranadas que quedan allá en el departamento Minas, arriba, en Pichineuquén, el Domuyo, y Vaca Muerta está avanzando sobre esos territorios también. Al mismo tiempo que avanza sobre la zona de expansión urbana, porque el parque industrial está lleno de pozos de la fractura hidráulica, y esa se supone que es la zona donde se tendría que expandir la ciudad hacia un futuro, con lo cual Vaca Muerta en serio nos pone frente a una serie de conflictos y de variables que es necesario empezar a administrar porque nos va a pasar por arriba este desarrollo, que no va a ser desarrollo ni va a ser crecimiento ni va a ser progreso, sino que va a quedar una tierra arrasada mientras dure la variable del barril del petróleo favorable para los grupos económicos concentrados, y después nos va a quedar una tierra arrasada como es Rincón de los Auses o como lo fue Plaza Wincum. A nosotros, ¿no? Porque pensaban los dos senadores, senadora y senadora de Neuquén, que están vinculados a la industria petrolera a nivel privado también, ¿verdad? Sí, y esto es importante. Digamos, los que te tendrían que defender en realidad son parte de un negocio. No, y además que yo insisto en esto, que salir del gueto nos permite poder enfrentar a la ciudadanía de Neuquén con los grupos económicos locales que son los únicos beneficiados de esto. Lucila Crexel, que ahora se pasó a Cambiemos, es la heredera de una fortuna que no se realizó con el esfuerzo, con el trabajo, con el emprendedurismo de una familia pionera. Los servicios petroleros que hicieron a Crexel la empresa más grande de servicios petroleros de Vaca Muerta, los podría haber asumido el Estado. Sin embargo, el Estado, capturado por una clase de dirigentes, decidió entregárselo a esta familia Crexel, los servicios, el negocio de los servicios petroleros. No hay ninguna empresa pública de servicios petroleros, y sí está Crexel. Entonces, ¿de dónde viene la fortuna y el poder territorial que tiene Crexel en Vaca Muerta? Viene de la discrecionalidad política y de la acumulación de un pequeño sector de la sociedad que es el único beneficiado con esta estructura de negocios. Y lo mismo con el líder sindical. Un líder sindical que es más que nada un empresario, el titular de una red de empresas que, vinculadas a la industria petrolera, le otorgan un poder de fuego tremendo para definir la estructura social y laboral de Vaca Muerta. Con lo cual, bueno, eso es lo que tiene que empezar a discutir el pueblo de Neuquén. Y no solamente esto quedarnos en el debate sobre si el convenio 169 de la OIT tiene que ser aplicado a Vaca Muerta. Hay cosas también que hay que bajarlas al discurso común y el de todos los días, que es la disputa por la renta, por los beneficios que genera Vaca Muerta. Nos queda nada para despedirnos. Te agradecemos un montón la paciencia. Íbamos a hacer dos bloques y terminamos hablando un montón. Disparaste un debate sobre la neuquinidad que a nosotros siempre nos llega y nos parece importantísimo. Porque, bueno, yo creo que esto del Neuquén es compromiso es un aire terrateniente de clases propietarias que, bueno, sigue con la cuestión del mapita, pero hoy no lo vamos a tocar. Tenemos más cartago. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer enorme compartir este escenario con ustedes. Nosotros nos despedimos junto con Meteoro hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!